Saludamos a la audiencia de Corapi Digital TV que se mantienen pendientes de las publicaciones informativas que compartimos durante el día. Saludamos a la audiencia de Corapi Digital. Saludamos a la audiencia de Andrés Pilamunga, Coordinadora Nacional de Agricultura Familiar y Campesina, Tandarita Puxa, Ecuador, Mamazactapi. Saludamos a la audiencia de Corapi Digital. 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 De manera que en Ecuador, nuestro país también es parte de las Naciones Unidas y viendo eso, los últimos datos que nos arrojan en el Ecuador es triste. Vi un dato del presidente de la República de que del 21% de niños desnutridos ha bajado a 19, que es imposible, ¿no? Y que más de 2 millones de ecuatorianos, seres humanos, que vivamos no con una alimentación adecuada, es lamentable, es triste. Compañeros, señores de este medio de comunicación, primero, yo creo que es necesario luchar en el Ecuador por varias cosas. Primero, por la alimentación. Si hemos tenido buenos líderes, buenos dirigentes, buen ser humano, buen padre de familia, buena madre de familia, tenemos que preocuparnos primeramente en la alimentación. Y ustedes saben que los últimos gobiernos, yo diría, todos los gobiernos jamás se han preocupado por mejorar la agricultura. Porque ustedes saben, la alimentación viene de la agricultura. Mucha gente dice que los empresarios nos dan de comer. Transnacionales traen alimentos. No, eso no son alimentos, son simplemente algunas golosinas que nos llenan la barriga y no la alimentación. Por eso, desde el Comité de Agricultura Familiar Campesina hemos luchado, hemos propuesto proyectos de ley en Asamblea Nacional con la finalidad de que en el Ecuador, en América Latina, primero valoremos nuestra agricultura, valoremos nuestros saberes, valoremos nuestra tierra. No hay políticas de gobierno. No hay políticas de gobierno, de ningún gobierno. No ha habido. Ahora, inclusive, han descubierto que hay dos mil hectáreas de cocas sembradas, pero no descubren que hay millones de hectáreas de tierras abandonadas por falta de políticas de gobierno. No tiene riego. No tiene apoyo por parte del Banco Ecuador. Entonces, esas situaciones complican la situación alimenticia en el mundo de manera particular en el Ecuador y en los sectores rurales. No hay puentes, no hay puentes, no hay puentes de trabajo para generar dinero y comprar alimentos. Mucha gente de nuestras comunidades han migrado a las ciudades, pero no hay tres, no hay lo que dice, lo que dice, hay que comer tres veces al día más, pero no hay dinero para eso. Entonces, es preocupante. Al menos eso nosotros hemos planteado, hemos difundido por los medios que podamos, compañeros, amigos, los que los que escuchan este medio de comunicación. Al menos tenemos tierra. Es cierto, los precios de nuestros productos están en los suelos. No, no genera capitales, pero sí es necesario por lo menos enfrentarnos por nuestra alimentación haciendo pequeños huertos. Por ejemplo, yo en mi casa tengo huertos, ¿no? Así como en la costa, así como en la Amazonía. En la Amazonía tienen chakras. En la sierra también debemos generar huertos para generar nuestra alimentación propia. Yo creo que es la preocupación, es la propuesta. También hemos conversado con los ministerios de educación para que hagamos chakras pedagógicas, que los niños aprendan a hacer sus chakras desde la escuela, tener su comida en los centros educativos. Eso, machiordano. Interesante. Ahora también las comunidades rurales, en su mayoría de donde provienen los alimentos diversos, variados, inclusive de acuerdo a las regiones, de acuerdo al clima, enfrentan problemas internos y problemas externos. Me gustaría que nos mencione cuáles son esos problemas internos a nivel de las comunidades que están enfrentando en estos momentos y también los problemas externos que están afectando, obviamente, al sistema de producción campesina, agrícola y pecuaria. A ver, como lo mencionaba, los problemas internos es la falta de conciencia. Yo estaba conversando con algunos compañeros. Últimamente también hay crisis de liderazgos en las comunidades. Antes de las comunidades indígenas, las organizaciones teníamos una línea política de respetar las decisiones colectivas en todos los sentidos, a nivel interno de las comunidades. A pesar de haber dos religiones, cosas que vivirían, pero sin embargo había decisiones comunitarias. Ahora hay menos. Eso es preocupante y eso afecta directamente esto al tema de programas alimenticios. La alimentación en la sierra es de acuerdo al ciclo agrario. Hay tiempos de choclos, tiempos de frutas. Entonces la alimentación es eso. Pero como no hay producción, entonces todo es comprado. Y por eso se plantea, compañeros, en las comunidades se debe ya tomar decisiones. En las organizaciones de segundo grado también hay que discutir. Muchas veces nos reunimos en las organizaciones de segundo grado para discutir temas políticos, algunas agendas nacionales, temas, pero no nos sentamos a discutir sobre nuestra tierra, sobre nuestra alimentación y sobre nuestra juventud. Es preocupante. Es preocupante. Hacemos un llamado más bien a retomar los liderazgos comunitarios a fin de controlar la situación de la comunidad en tema de alimentación. Antes había esas cuestiones. Por ejemplo, en las comunidades en las comunidades en la última comunidad donde haiga está la Coca-Cola. Está tantas otras cosas golosinas que vienen de las fábricas. Eso afecta a la gente ahora. La gente prefiere comprar cosas fáciles, llenarse la barriga y después no tenemos la capacidad. Estamos enfermos, por eso nosotros llamamos más bien en nuestras tiendas comunitarias, valoremos, pongamos nuestros tostaditos, pongamos nuestros yogures, y hay yogures que están haciendo nuestras compañeras, yogures de Mashua, están haciendo bebés, si quieren tomar Coca-Cola, hay refrescantes naturales que están haciendo los compas, yo creo que tenemos que volver a discutir, si no estamos súper complejos, divididos, eso es, por eso yo al inicio decía Mashia Orlando, la base, la vida del ser humano es la alimentación, tenemos que alimentarnos bien los mayores, los jóvenes, sobre todo las compañeras en etapa de gestación, hay que generar una buena alimentación, primerito con lo que la nutrición nos dice, tenemos que tener granos secos, tenemos que tener hortalizas, tenemos que tener todo lo que se llama alimentación sana, y eso sí hay en nuestras comunidades, sí hay en nuestras yactos, no podemos, como decía, no podemos sembrar en extensiones como a fin de vender en el mercado y sustentarnos, pero sí podemos hacer nuestros huertos, este, hoy en día Mashia Orlando, cuando usted sale en la ciudad, en cualquier, yo creo que en todas las ciudades, ha aumentado cantidad de gente que sale a vender legumbres, hortalizas, pero en cambio, cada vez es menos los agricultores que estamos dedicados a producir alimentos, eso es muy preocupante, entonces, ahora estamos difundiendo a que la gente tomemos conciencia, por lo menos ageneremos, hagamos nuestros huertos para tener nuestra alimentación sana, eso Mashia Orlando. Hablando justamente de garantizar la alimentación sana, el tema de soberanía alimentaria, como que se va quedando en discursos, en simples anuncios, la realidad en las comunidades es otra, las políticas públicas no dan con la realidad de la comunidad, de las poblaciones, en donde está diariamente realizando las actividades o labores agrícolas, pero la parte fundamental me parece la conservación, la preservación de las semillas ancestrales que en nuestras comunidades existen, como esto también no está siendo valorado desde el Estado, no existen políticas para que puedan fortalecer las prácticas ancestrales de producción, por ejemplo, y ahí cómo están trabajando, qué están haciendo desde la Coordinadora Nacional de Agricultura Familiar Campesina. A ver, hay un tema de saberes y semillas, el uno, la conservación de semillas están solo en los mayores, ahorita no sé si en la edad de 60 años en adelante, algunos mayores que todavía tienen semillas, eso es súper preocupante, y después parece que tiene INEAP, un poco de semilla que están conservando, pero después del resto de agricultores ya no tienen, ya no tenemos, todo es comprado, las semillas transgénicas. Justo para proteger eso, nosotros propusimos un proyecto de ley, pero lamentablemente no tuvimos el apoyo suficiente de los asambleísticos, porque es súper complicado, sin embargo, logramos la ratificación de los derechos campesinos, que es bastante, defiende el tema de soberanía alimentaria, ¿no? Entonces ahí también están nuestras autoridades, inclusive nuestros compañeros de indígenas, las autoridades están confundidos con soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, entonces ellos hablan, algunos compas, de seguridad alimentaria, seguridad alimentaria es consumir, alimentar cualquier cosa y con tal que esté, que me pase el hambre, y eso no es así, nosotros hablamos de soberanía alimentaria, soberanía alimentaria es, como decía hace rato, producir en casa nuestros alimentos, soberanía es no comprar semillas, sino nosotros mismos generar semillas, las semillas nativas. Estuve en Manaví, hay maíz nativo, hay fréjol nativo, hay productos nativos que están conservando, yo creo que al menos a nuestro alcance, con las organizaciones aliadas se ha logrado un poco recuperar, difundir, eso están trabajando, entonces en la costa, por ejemplo, en cacao mismo nativo, frutas, algunas frutas nativas, entonces estamos tratando de, porque ellos, los productos nativos tienen suficiente alimento, esa es la preocupación. Ahora, lo que estamos haciendo, nuevamente, a ver, en la Asamblea Nacional se debate, ya tienen el primer informe sobre un proyecto de ley, un código de reactivación agropecuaria y pesca, se llama, ¿de quién es ese proyecto de ley? Es propuesto de los socialcristianos, que quieren con esa ley el neoliberalismo, la derecha, los empresarios, que los agricultores dependamos de las empresas, entonces eso no es posible, entonces por eso nosotros ahorita estamos en reunión, creo que la otra semana vamos a reunir ahí en Quito, muchas organizaciones para decir no a ese proyecto de ley, y es lamentable que nuestros asambleístas, digo nuestros asambleístas porque son nuestros compas, fruto de las organizaciones, asambleístas de Pachacútica, están apoyando ese por, entonces eso no se puede dar, yo creo que hay que tener información, cualquier proyecto de ley que sea, que tome, que hable de los agricultores, si tenemos que socializar, discutir en diferentes espacios, porque con esto, con este nuevo proyecto de ley, nos están acabando, nos están matando, entonces eso, compa Orlando, nosotros como este colectivo, estamos tratando de fundir a donde podemos, por lo menos, primero, ahorita es una pelea, tenemos que pelearla como de lugar, porque no pasa ese proyecto de ley propuesto por la sociedad cristiana. Segunda cosa, estamos difundiendo para que trabajemos el tema de soberanía alimentaria. Gracias. 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 Interesantes reflexiones sobre la soberanía alimentaria que se promueve en las comunidades indígenas y campesinas a propósito de conmemorar el Día Mundial de la Alimentación, y ahora pasamos a presentar los mensajes publicitarios para ustedes. Hoy compartimos contigo el testimonio de Carolina, una mujer que nos alienta a construir nuestras redes de apoyo. Todo este proceso que he pasado, definitivamente me ayudó a ver que yo estaba en una situación de violencia. Finalmente lo que pudo sacarme adelante y como ese motor que me llevó a poder tomar la decisión, fueron mis hijos. Y a partir de tu experiencia, ¿qué nos dirías a las mujeres que te estamos escuchando? Yo les diría que es el momento de alzar la voz, que pese a cualquier situación que esté viviendo, por difícil que sea, es la oportunidad de apoyarnos entre mujeres y crear esa red, que es la que nos da la fuerza para poder salir adelante. Muchas gracias, Carolina. Tu historia nos invita a crear redes de apoyo para sostenernos juntas. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional, florecemos en resistencia. Avigas. Guarquan. Un mensaje. Camarana. Podemos en resistencia. Podemos en resistencia.